hey tap to tech bienvenidos una vez más chicos a un nuevo vídeo para el canal y en esta ocasión chicos les quiero compartir con ustedes una gran guía o tutorial sobre todo sobre todo aquellas personas que en estos momentos no pueden o sea mejor dicho quieren instalar pues un mouse para usar con su smart tv que tienen google o android tv ya sea un chrome caps un feed stick on tv cualquiera que tenga google tv o android tv y que por si ya fue actualizada pues a android 11 y ya la aplicación dejaron de funcionar hoy le muestro y le traigo la mejor opción que le va a funcionar sí que sí de una y si no te ha funcionado puede dejar en los comentarios acá si la aplicación te funcionó o no o qué problema has presentado pues al momento de utilizar esta aplicación ahora como no chicos le pido yo aquí amablemente no de que se suscriban si es la primera vez que se pasan por el canal que dejen su buen me gusta que comenten que activan esa campanita y que se mantengan al tanto y activan el canal para seguirle trayendo este tipo de guía tutoriales y mucho más pues bien chicos una vez dicho esto sí que sí vamos con la intro y comenzamos con el vídeo pues bien señor en esta ocasión lo vamos a hacer bastante sencillo primero que nada ya debemos de por sí tener el modo desarrollador activado en nuestro dispositivo porque si no saben cómo activarlo y demás por aquí arriba y por aquí debajo le voy a estar dejando pues una guía y unas configuraciones para su google o android tv que deben de hacer y así ya puedan instalar como no pues ciertas aplicaciones en su dispositivo entonces ya una vez hemos hecho esto ahora sí que sí vamos a proceder pues a instalar la aplicación primero que nada cabe mencionar de que para poder instalar esta aplicación tanto su dispositivo como su mrtv deben de estar conectada a la misma red wifi y aparte de eso chicos pues también es importante de que tanto en nuestro dispositivo móvil como en nuestra mrtv o android o google tv debemos de tener instalada la aplicación que le voy a estar mostrando a continuación entonces primero que nada nos vamos a la play store de nuestro dispositivo y vamos a instalar esta aplicación que ustedes ven acá es sound remote android tv y cualquier otra más y feeder tv lo vamos a proceder a instalar y como le dije tanto la su dispositivo móvil como su android tv pues tienen que estar en la misma red wifi de momento yo estoy utilizando mis datos móviles pero ya una vez instale la aplicación si puedo proceder a conectarme vea a mi wifi que eso lo vamos a hacer enseguida no para que ustedes vean cómo funciona todo pues bien ya estoy en el celular en mi móvil en la misma red wifi ahora para proceder a instalar la aplicación como ustedes pueden ver esta que tenemos acá sound remote pues simplemente nos vamos a dejar presionada el control del asistente de google y le vamos a decir que no abra pues la play store abrir la play store de acuerdo abriendo google play store entonces ya una vez chico estamos en la play store pues nos vamos a la barra de búsqueda y también vamos a proceder a buscar dicha aplicación entonces aquí le vamos a dar para que no arroje el teclado ya aquí ustedes lo tienen que hacer bastante fácil no vamos a dar acá a la zeta le vamos a dar a la y le vamos a dar como ustedes pueden ver ya ahí empiezan a aparecer las diferentes aplicaciones le vamos a dar donde dice stank entonces le damos en buscar aquí no aparece y a ustedes obviamente como no la tienen instalada le va a aparecer en instalar yo le voy a dar en abrir ahora cuando le damos en en abrir nos va a arrojar pues que debemos de concederle estos permisos si ustedes no saben cómo pues simplemente yo le voy a dar le voy a mostrar cómo conceder estos permisos para eso deben de activar el modo desarrollador y una vez ustedes activan el modo desarrollador van a poder utilizar la aplicación al principio le va a mandar para una guía y todo lo demás pero simplemente para ir a activar el modo desarrollador se van a ir donde dice pues configuración de edad en configuración le vamos a dar donde dice el sistema y el sistema le vamos a dar en acerca de en acerca de no vamos a ir perdón acá no vamos a ir donde dice en sistema no vamos a ir hasta donde dice opciones de programador en la opción de programador vamos a activar esta opción que dice por acá depuración de usb a ver depuración de usb le vamos a en aceptar entonces ya con esto activado así que si vamos a poder o a proceder a utilizar la aplicación ya la vamos a poder abrir sin ningún problema entonces le vamos a dar en abrir como ustedes pueden ver ya no mejoró ningún tipo de advertencia ahora para pasar a abrir la aplicación no vamos a ir a nuestro dispositivo móvil le vamos a dar a donde dice sank remote le vamos a dar en abrir y obviamente tenemos que conectarlo para conectarlo simplemente le vamos a dar pues en el botoncito que tiene la casita acá y él va a empezar a buscar automáticamente nuestra ip como ustedes pueden ver esa es la ip que a mí me sale pues simplemente yo le voy a dar en que sí y ya se ha conectado ahora como ustedes pueden ver en el track pack que tiene aquí con el mouse simplemente pasan en la mano por arriba y ya ustedes pueden ver que ya hemos logrado tener pues nuestro mouse hemos activado no podemos regresar a la pantalla de inicio y ya aquí tenemos todo por ejemplo le podemos dar en abrir vamos a darle en abrir a ver smart launch y tv le podemos dar un clic y como ustedes pueden ver entonces la aplicación puede ser que se abra inmediatamente entonces simplemente para esos chicos la verdad está bastante genial como le dije entonces ahí ya lo tenemos el mouse lo pueden utilizar pues en cualquier aplicación la verdad yo espero que a ustedes le haya funcionado chicos y le funciona al 100% ya lo que querían un mouse pues ahí lo tienen bastante fácil de hacer como no obviamente y vamos a necesitar tener instalada por la aplicación también en nuestro mar tv y ya en nuestro android pues de por si no espero que la guía a ustedes le haya funcionado o no y si fue así dejen su buen me gusta comenten que le ha parecido si fue fácil de hacer y que más ustedes quieren que le traiga sobre la android o google tv y espero que la verdad le funcione el 100% chico compartan denle me gusta comenten manténgase activo en el canal y nada sigan apoyando para seguirle trayendo este tipo de guía y mucho más creo que esto sería todo tap to tech hasta la próxima y